¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra campaña con los Países Bajos, aún no somos los Países Bajos y me han llegado comentarios, no hirientes, pero me han llegado comentarios, de que, bueno, básicamente no estamos haciendo las cosas bien aparentemente en plan, tenemos que tener ya formados los Países Bajos a estas alturas, Trax, ¿cómo no has formado los Países Bajos a estas alturas? Tenemos también que matar a los franceses, no puede ser que hayamos perdido contra los franceses, pero bueno, eso es arena de otro postal, yo creo y tenemos que empezar a introducirnos, Pilbara holandesa, ¿what? Tenemos que empezar a introducirnos ya en Malacca, que tenemos por aquí una misión vaya, la busquera está muy fuerte, perdón, ¿vale? Creo que aún está fuerte, ahora la bajaré un poco más y es que esta canción, ¿sabéis qué pasa? Está muy descompensada vamos a ver si hacemos una colonia aquí en Holanda, esto luego mola porque sin mover un dedo allí podemos literalmente chetar a nuestro estado colonial mandándole pasta y que conquiste a los vecinos voy a tratar un poco más pequeño en mi cámara, es que ayer estuvimos con el buen Percebe vale, y queremos eso, invadir a Francia cosa que podríamos hacer ya vendría a Austria, solo tengo a Austria de aliado ¿está en algún pollo austrio? no ¿zurramos a Francia o qué, tío? este no me da vasallaje, que putada claro, teníamos un core suyo ¿qué hacemos? ¿le pegamos a Francia, tío? a ver, yo me veo fuerte ¿qué tal estamos de expansión agresiva? a ver, puedo retomar nuestros cores liberar algo y esto es Genova vendría a Francia creo que es la misma guerra, pero más sencilla, ¿sabéis? literalmente porque no viene Polonia vamos a hacer esta guerra, tío como tampoco le quiero quitar tantísimo o sea, sí le quiero quitar cosas, ¿vale? pero un poco calmados, ¿no? vamos a caer por las Bahamas o alguna mierda de estas, ¿o qué? o aquí un... voy a hacer aquí una red de espionaje si controlamos más fácil el objetivo de guerra vamos a esperar un poco y explorador listo listo vamos a seguir explorando con este hombre vale, y iremos a Malasia no preocuparse tengo un café por aquí, ¿eh? por lo que pueda pasar ahora se me cae encima no sería la primera vez vale, nos quedan nueve años para las tecnologías vamos un poco pochos de diplomático obviamente porque estamos con las ideas vamos a esperar a tener las reclamaciones y eso, en Francia me gustaría pillarle a Anjou por conectar un poco todo nuestro territorio obviamente recuperar nuestros cores que no va a ser gratis pero bueno ¿qué se le va a hacer? tenemos un poco de corrupción tenemos un explorador borracho y una revuelta por aquí hicimos barcos de transporte al final bastantes eso mola y estos no estoy comerciando con ellos ni haciendo nada vamos a Lubeca Polonia ya no nos considera como rivales lástima porque íbamos a declararle la guerra bueno, realmente no se le íbamos a declarar, ¿no? va, estamos un poco pochos de soldadesca gano 75 al mes y os declara la guerra a la verdadera por conquista ah, para Rusia tienes pretendientes aquí, Rusia tío, como se le impongan estos pretendientes a Rusia pierden la guerra o sea, pierden la unión personal los austríacos en fin, no sé qué plan llevan como esta guerra debería ser sencillota, ¿no? buah, se han metido un tremendo pollo igual tendría que haber aprovechado para atacar aquí no lo sé igual podemos ya solos ahora debe deuda se la pagamos tío y le llamamos a la guerra alguna vez pronto, ¿no? tengo que esperar unos meses todavía ay señor, ay señor, ay señor un mes más por Anju puedo meter claim espero así que debería ser más barato conquistarlo me gustaría hacer oficina del soldado, ¿eh? que ganamos ya a mil al mes que no está mal pero preferiría ganar aún más, ¿no? este juego consiste en ser un poco avaricioso la verdad quiero tener más territorio quiero ganar más dinero tener más tropas eso me permite tener más territorio ganar más dinero tener más tropas es el ciclo es el ciclo del Europa Universalis, chicos pero eso unas casitas de estas estarían de putísima madre, la verdad podríamos aceptar a los ingleses, ¿no? y a los balones a los ingleses vamos a tener que aceptarlos 100% lo que pasa es que estoy con las ideas diplomáticas quiero esperar un poquito, ¿vale? yo debería tener un colono libre, ¿no? ¿de cojones está el colono que nos falta, tío? ah, está la de viaje, ¿no? digo yo que está la de viaje vale, en cuanto tengamos la reclamación contra Bretaña vamos a la guerra ¿qué tal estamos de ancho de combate? 32 aquí está mal ¿hacemos casas del soldado o no, tío? es que me da como un poco de vergüenza la verdad pero ¿por qué, tracks? ¿por qué te da vergüenza? es que quiero tener el dinero ahorrado por si tengo que sacar mercenarios o lo que sea en esta guerra porque no me fío un pelo de los franceses, chicos no haríamos bien fiándonos de los franceses vale, ¿cuántos ingresos tenemos ahora? 21%, es que hay que integrarlos, ¿eh? mangala terminado muy bien vale, ¿entramos ya en Indonesia o qué? o sea, en Malacca esta zona es que es muy buena comercialmente pero claro, hasta que no tengamos Malacca y tal no hacemos mucho vamos a empezar a colonizar aquí muy de chill pero bueno nos haremos con toda esa zona Filipinas y tal, ¿sabéis? saco más cañones siempre está bien sacar más cañones que vamos bien de dinero y campos hostia, claro puedo hacer campos de entrenamiento mejor, tío vamos a hacer unos cuantos yo le iba a pagar la deuda a hostia, ¿no? bueno es que está garantizado por los franceses a ver, podemos ir a la guerra, yo creo que estamos haciendo fortalezas también teníamos una misión de hacer fortalezas, es cierto seguimos explorando el mundo a ver qué tal está China me molaría también entrar en China, la verdad Aragón siendo destruido por Castilla supongo que acabarán fundando España, la verdad sin demasiado problema vale vamos a embarcar este ejército bueno, y a ver qué tal se da Normandía lo podríamos haber mejorado también vale, el tema sería primero tomar el objetivo de guerra y lidiar un poco con los franceses voy a seguir manteniendo el espía en Francia, ¿vale? creo que nos va a venir bien vale, Austria, ¿cómo va con la guerra? 39 esperamos a que la gane han limpiado los rebeldes, creo esperamos a que gane la guerra mejor igual por un poco de paciencia nos viene bien tengo alguna misión convertir weldres me da lealtad y que pierda el separatismo hacer una universidad en la Haya venga nos da un montón de puntos ahí va hostia, qué liada tendría que quitar aquí algo ahora, puedo quitar la fortaleza supongo que es lo suyo porque el resto los quiero mantener todos sí, tendría que quitar aquí la fortaleza da un poco de... ah, bueno, se está mejorando igual tengo un hueco ¿o qué? igual tengo un huequecico ahora lo veremos ah, no si las universidades se pueden hacer independientemente del espacio ¿no? ahora que caigo ahora veremos creo que sí sí, porque me dejaría hacer contaduría o lo que fuera pero creo que es independientemente del espacio te da un espacio más o sea que está muy bien vale, pretendientes aquí a ver, habría que aprovechar esta época de inestabilidad a ver, si le pago la deuda viene te lo va con Borgogna Reteloas lo necesitábamos si ni siquiera necesitábamos esto Treveris Gelre y Frisienteros aplastar al campesinado a ver, tenemos que ponernos por aquí a basalizar cosas es un poco putada pero bueno primero esta guerra con Francia y después intentamos comernos algo por aquí ¿vale? troba con Dinamarca Dinamarca podríamos conquistarlo también la verdad Leifester vale ¿cuánta deuda tiene esta gente? oh, oh, oh 1200 pues se la pagamos y que venga no me importa vale, ¿y este comerciante dónde lo colocamos? en el cabo si el cabo no va a ser mío es de fucking Portugal de momento es de fucking Portugal de momento venga un mes más pagamos la deuda de Austria o vamos a la guerra creo que la podemos ganar solos tío, pero lo que digo prefiero que venga Austria por lo que pueda pasar son gran potencia son gran potencia no puedo pagarle la deuda a otra gran potencia bueno, ningún día te acostarás sin saber algo más está el 54 a ver, deberían dar paz medio pronto y aquí podemos subir la militar 6 años adelantado y me mejoraría las fortalezas eso no lo puedo hacer porque necesitamos completar la misión de las fortalezas que por cierto yo juraría que lo habíamos hecho ya guardo el soldado o ya puedo hacerlo vale, vale, vale mirad sistema de guarniciones fijas nos da más defensa de fortaleza y tamaño de guarnición durante unos años nos viene bien para la guerra contra Francia privilegios de la VOC nos da reclamaciones en Blanca Norte que sinceramente no sé qué es vale, pues deberíamos invadir Ceilán ahora vale, colonizar el cabo que es hacernos con el cabo que habría que invadir a Portugal igual para esto sí o sí o sea, hay que invadir Ceilán y el cabo vale en nuestra particular carrera colonial diréis, pero Trax, mándale un regalo a Austria es que no necesariamente la IA paga las deudas si le mandas un regalo pero igualmente creo que vamos a declarar la guerra o sea, deberíamos ser ya muy superiores a ellos tío y puedo sacar mercenarios puedo hacer un poco lo que quiera vale, viene Francia y no viene Génova vamos por Renaice vale vamos a intentar pillar aquí el ejército de esta gente y de momento no voy a pelear, vale hasta que asediemos Bretaña va, aquí parece que les pillamos tiene uno de asedio este y este uno también un poco basurientos la verdad voy a sacar no quiero sacar un almirante que estamos con ideas y hay que pillar la tecnología a ver si va a talla Tocha naval lo sacamos por un momento vale, ahí están los franceses voy a poner defensa local defensa local y defensa local y este fuerte lo mejoraremos, ¿vale? bueno, el momento que estén por ahí asediando no pasa nada voy a intentar como digo, echar primero a esta gente bueno, echar primero a esta gente quiero decir, tener controlados estos, ¿vale? a los bretones doloroso perder ahí poder diplomático, la verdad vamos a esperar a que terminen estos asedios y vamos a por los franceses ¿vale? están asediendo Luxemburgo que es nuestro vasallo deberíamos llegar con suerte a Kale vale vamos a limpiar aquí vale, juntamos aquí en Renais y voy a atacar aquí con todo, ¿vale? Bretaña está asediada no debería molestar mucho vamos a mandar a toda esta gente al norte a ver si con suerte llegamos no hemos exterminado a los pretendientes no le pillo, creo o si le pillo vale, ya no se ríe tanto el francés, ¿eh? ya no se ríe tanto el francés, chicos esto se desasedía solo me ataca aquí me ofrece con dos tiros Borgoño los mueve la IA, ¿verdad? creo que los mueven ellos así es vale, y con este vamos por aquí vamos a cubrir un poco lo importante ahora es que sea así de chatres que gozada ganar a los franceses por fin, ¿no? vale, me gustaría mucho subir la test militar pero bueno a ver, vamos bien, ¿no? voy a ir haciendo más de esto y con cuidado no me ataquen en algún sitio, ¿eh? voy a estar aquí en Kauks para reforzar donde haga falta vamos bien de manpower de momento Francia tiene muchas tropas y muy buenas hay que ir con cuidado esto es bosque aquí podríamos pelear voy a mandar este ejército a ver si llega es que es bosque, ¿eh? en bosque queremos pelear 100% y aquí puedo hacer un estado no, aquí queremos tenemos un país nuevo e independiente a Francia le podemos quitar provincias colonias, por cierto no le hemos pillado qué lástima le ataco aquí es bosque igual nos la mete doblada efectivamente menos dos nos hemos comido nada, no me la puedo jugar en estas batallas no me la puedo jugar en estas batallas, tío ojalá, ¿eh? llegue pronto el momento pero no podemos el admin no me da de esto, vale vale ¿qué hago con el administrativo, tío? de veamos, ¿no? tío, qué lástima pero no podemos atacar a los franceses, ¿eh? abre a voluntad cae chatres vamos a por París y esto es tierra cultivada no es muy buen asedio pero bueno vale, aquí está el ejército de Bretaña no sé dónde coño viene no renovamos la influencia sobre Cleves es que la militar me da más tácticas y el tercio modernizado y la fortaleza realmente ya da un poco igual mira es buenísimo esto un ataque va, esperamos en teoría tres meses creo y estamos ready necesitamos 14.000 hombres para reforzarlo todo cada mes somos 3.000 a ver, esto deberíamos ganarle aquí es tierra cultivada es lo que digo no es muy allá en realidad la batalla que finisterre que finisterre si no quiero atacarle hasta que pase un mes más por lo menos aquí debería ganarle pero vale, le pillo vamos sin moral, ¿eh? pero bueno confiamos vale, hemos ganado, ¿no? nice habría que aplastarles o desesediarla a Bord vamos para el norte de momento parece que mis baseos se encargan de esto un poco vale, no han aniquilado al ejército de Borgogna bueno ¿qué se le va a hacer? vale, un mes más venga, vamos a atacar a ver qué tal pues no muy bien la verdad no muy bien, tío qué locura superioridad batalla defensiva tal da absolutamente igual tampoco tiene un gran general, ¿eh? puede llamar a Austria a ver, está controla a la guerra, ¿no? quiero pensar que venían con 21.000 hombres más ¿cuánto saco al mes? 1.500 vuelvo a atacarle aquí con este otro ejército seguramente saquemos tecnología militar, ¿eh? voy a atacar ahí no le he pillado es que en Lieja es muy mala batalla, tío vamos a esperar Hainaut declara la guerra a Borgogna por conquista esto es putada porque Hainaut no quiero que se expanda mucho más, la verdad vale, Bretaña está totalmente asediada tengo bastantes vasallos sobre todo a ver, podríamos llamar a Austria por comodidad sinceramente vamos full petados de favores con ellos tío nos cuesta ir favores tenemos muchísimos tío o sea, no nos cuesta nada llamarle a la guerra realmente y vamos a ir más cómodos, ¿no? me falta que me pete absolutamente todo el man pobre en esta guerra yo que sé que me hace diálogo, ¿no? os lo facilito un poco Francia está al menos 47 es que me molaría quitarle cosas en las colonias también pero no sé si priorizar eso o quitarle territorio aquí yo creo que es mejor quitarle aquí territorio la verdad vale, voy a hacer aquí un una rotura de culos no tengo ningún colono libre ahora debería tenerlo vale, aquí deberíamos estar ya bien para crear el estado colonial vamos a seguir insistiendo por aquí vale, Bethforshire vale, habría que atacar en París tiene un ejército muy tocho aquí intentamos tener un general bueno el duque está bien, tío a ver, tendría que atacar con todo mi ejército aquí 100% asalto no voy tan sobrado de manpower es que no quiero que me quiten París pero tiene pinta que me lo van a quitar a ver si jugamos con paciencia esto está ganado, tío no tenemos por qué jugárnoslo nos libera en París saqueo de lieja pues sí lo pillamos, tío porque esto es manpower esto es manpower vamos a bajarlo 37.000 hombres pues mira de puta madre de aquí no debería haber guarnición ahora a Poatua no creo que lleguemos pero vamos a intentarlo termina a trabajar con Bohemia y Onsburg oh, sí que llegamos nice ¿ves? contra los que no son franceses vamos está bien, chicos hostia aquí se han comido un menos dos voy a llegar a reforzar voy sin moral perdón, un menos uno o sea ya que se coman eso está muy bien y está reforzando hostia también venga, vamos a meterlo todo muchas tropas diréis pero necesarias la verdad es el puto bicho vale vamos a mandar a estos sin marcha forzada a liberar la Gord y estos pues casi Denberry por ejemplo vale está bastante dominada Francia nice vale y sea la nueva colonia New Holland Tom Holland acabo de caer que hay un señor que se llama Tomás Holanda y es famoso joder como es la vida sufrimiento el abort es que sufre el abort hay que podemos pillar en esta guerra tío porque obviamente queremos basalizar a Bretaña pero hay que hacer alguna cosilla más lo bueno es que Bretaña está colonizando que igual rentaría ir dejándola ahí colonizando ¿sabéis? vamos a Lione de hecho este que apoya aquí mejor mientras en la board liberamos vamos a poner por aquí la flota vale y que no me pillan desprevenido en ningún sitio vale nos vamos a pasar un poco de administrativo otra vez vale deberían caer más o menos rápido todos los asedios que quedan están liberando cosillas ellos normal pero bueno ahora tendremos todo el sur asediado se muere el rey tío porque lo hemos puesto de líder supongo construir un tesoro nos han dado esta misión la reducción de la inflación construir fábricas me faltan 6 fábricas para tenerla creo que esa misión aumenta bastante el rendimiento de producción pero lástima porque el rey estaba ok ¿sabéis? vale cae 3 no sé cómo se llama vamos para París aquí les pillamos caer a Borth perfecto ya solo falta Narbonais ahora este debería estar ya para darnos una par ¿no? 73 vamos a esperar un poco más vale que veis en general es un poco la putada ¿cuánto tenemos de tradición? 35 esto es lo máximo que puedo esperar aspirar perdón es que estoy mirando dónde está mi otro ejército está por aquí pero no va a llegar a tiempo ni de coña a ver puedo reforzar con estos vamos a pegarnos llega a Austria también ah les doy parece ser parece ser que les pegamos vale me paso la admin otra vez no quiero gastar mucho porque habrá que hacer cores ahora vamos a Troyes ¿qué hago? pillamos Lieja tío es que me gustaría pillar Lieja pero me quiero expandir por aquí Lieja realmente no lo necesitamos es que realmente de Francia objetivamente necesitamos más tropas pero perdón más territorio pero hay que quitárselo entonces quiero vuelta mis cores mis cores bro esto esto y esto y ya me cuesta tanto tío what tío son mis cores tío en la paz general los puedo pedir no puedo pedir mis cores en la paz general tío qué duro es esto ni unas reparaciones ni nada de nada tío esto es muy triste esto es muy triste igual no tenía que haber pedido esto en la paz ya veremos vale límite de suministros aquí estamos bien este casi que me lo voy a cargar y mi otro ejército ahí está vale vamos a hacer el core que al final aquí tanto rar para hacer core si no hemos hecho vale y a ti te quiero vasallo y no te puedo pedir de vasallo tío le puedo quitar las colonias y una provincia cual había reclamado había reclamado alguna no renais poco duro esto tío quería vasellizarle pero bueno entonces hay que hacerlo core pues se hace vale joder no es la paz que quería la verdad no es mucho la paz que quería que tal vamos de coalición vale entonces ahora el tema sería comernos aquí una provincia o vasellizar a alguien tío pero yo frisa sería la clave vasellizarlo vamos a intentarlo vale va a ser caro de cojones tío igual es un poco calentada nos falta frisia y gelre perdón nos faltan frisia y gelre vale vamos a ir haciendo algún edificio vale me faltan nodos de subir este es mío vamos a subirlo necesito un poco más de desarrollo dios esto lo puedo desarrollar a muerte vale podríamos subir nodos al nivel 3 también ahí tengo el 87% del poder aquí vale que ha pasado con las colonias me las he quedado yo entonces vale parece que 13 colonias va a estar bastante tocha otra nueva habría que quitarse la Inglaterra vale tenemos que invadir a Portugal también para quitarle el cabo como podemos hacer para invadir Portugal Songa y Kano voy a hacer alguna especie de guerra contra ellos sería contra Gran Bretaña vale y si ataco a Gran Bretaña mira viene Portugal también pues mira vamos a hacer esta guerra voy a hacerle reclamaciones a Inglaterra vale vale y con este dinero alguna fábrica tocha esta estas también pero pero no yet supongo vale y límite de flota estas quedan dos al menos vale puedo pasar una reforma que va a ser uff esa república molaría la verdad voy a poner absolutismo está bien ir sacando absolutismo y estos que exploren por ahí y tenemos que convertir mamujo supongo que no quiero convertir mamujo realmente pero bueno vamos a hacerlo y esto estamos a dos años de hacer catedrales catedrales está guay también mucha pasta jinconshire pero si aquí podemos desarrollar alguna provincia más por cierto podríamos hacer maravillas ¿verdad? está brutal tío cuando nos costaba 2500 para acumular y subir esta maravilla la verdad los polders saldrá el evento del hoy 4 holanda continúa las como es países bajos continúa las obras del switter si o algo así este evento es brutal prefiero el poder diplomático vale vamos a subir la tecnología en un año y pillamos ideas realmente puedo pillar una idea más relaciones diplomáticas lástima no haber podido basalizar a bretaña pero vamos en la siguiente guerra debería ser bastante posible vale pues la siguiente guerra es ofrisio gran bretaña ambas nos interesan bastante y galicia que tío no me daría basallaje lo ha debido liberar aragón o algo así esos tampoco me dan basallaje los catalanes es que son de toda religión también hablan un idioma raro ven vamos a esperar y haremos catedrales como cerditos y por cierto debería venir pronto la siguiente institución vale vale es que lo de frisio es lo que digo igual va a seizar es un poco bestia geldra yo creo que tomarle la provincia de geldra no sería muy duro pero igualmente es mejor ir tirando de de vasallajes porque no te meten el territorio ilegal del imperio y es que el territorio ilegal del imperio te metí un guantazo el territorio ilegal del imperio chicos que no sabéis bien al final no tenía que hacer yo los cores no sé si me dejé el poder administrativo creo que sí pero los cores los tiene que hacer la colonia vale podríamos darles pasta a las colonias tío estoy ganando 128 al mes voy a darle subsidios a ver frisa vamos a hacer una claim hace falta más porque está dentro del imperio ¿verdad? 30 vale este que dejé de mejorar aquí relaciones es útil pero bueno vale esto es New Holland y esto es Nueva Holanda vale a ver otorgar subsidios vamos a darle 20 al mes vale a Brasil también se lo podríamos hacer en verdad pero se lo hace a Australia vale hombre le puedo dar 10 a Brasil y 10 a Australia o algo así o sea esto de chatar a las colonias está muy guapo ya veréis vamos a darle 10 a ver podría dárselo durante más años pero dentro de unos años se lo renovamos otra vez y le damos aún más pasta porque ganaremos más pasta pero mira Brasil está muy cheto queremos que esté todavía más cheto pero ya subirá a los consejeros ganar más puntos lo típico ya tenemos reclamaciones contra Inglaterra no sé cuándo acaba la 3 en el 38 en 3 añitos está muy bien a Francia le podríamos haber quitado colonias pero creo que quitarle provincias es importante también o sea le debilita más realmente vamos a darle 10 uy va 113 ya me gustaría en 20 años ya si nos vamos a mirar la economía de las colonias deberían estar bastante bien estas tengo un colono libre por cierto esto es de Hawaii acá todo esto hay que ir metiéndolo en compañía comercial y aquí invadir Ceilán también a Bija y a Nagar pero bueno de hecho podríamos ir ¿no? realmente podríamos mandar aquí un ejército tiene 39 cas porque no tengo casus belli era temporada de casus belli de Sri Lanka bueno pasa nada ya lo conquistaremos cero prisas la verdad con hacer esas misiones vale voy a hacer la claim en Frisia vale entonces si te quiero atacar ¿quién viene? Austria no viene de ningún lado viene Suecia pero bueno vienen en países pequeñitos Guyana esto sí que tiene que ser estado obviamente y tú a explorar por aquí mismo debería barra podría subir las tecnologías vale pillamos esto y pillamos esto entonces vamos a hacer catedrales ahora a muerte vale está bien bastante catedralicio obviamente pillaremos más tarde ideas comerciales vale pues eso podemos invadir a a esta gente tío o sea los frisones la idea es vasallizarlos yo creo ganamos bien yo creo que ganamos tranquilamente podría hacer un stack más de tropas podríamos hacer un stack más de tropas nacionesas de león por cierto que aquí llevamos un tiempo sin expandirnos por la península podríamos invadir lugo creo que lo garantiza aragón castillo portugal bueno no está mal tampoco como estado tapo en eso que ya le pegaremos vale eh donde está mi flota pesada o está sin reparar vamos a meter unos barcos pesados más podría sacar un poco insignia cuando nos dan los astilleros mejorados la 24 diplomática si lo dan tarde esto pero es cuando vamos a ir volando y si nos hicieramos con este nodo entero sería increíble pero bueno poco a poco supongo que las ideas de Holanda son mucho mejores o sea las de Países Bajos serán mucho mejores que estas que son bastante puta mierda siendo honesto no me gustan mucho la verdad este grupo de ideas vamos a meter 5 cañones más vamos bien de Manpower ahora ahora obviamente no hemos hecho muchísimos edificios es lo suyo provocan los rebeldes de León han decidido dejar de salir ok han debido decir hay tropas del jefe en la zona mejor nos vamos venganza de Constanza bueno vamos a crear esta guerra y a ver que pasa vale me hagan un diplomático más voy a poner uno a subir relaciones con países indignados eso nos va a venir permanentemente y vamos a mandar este frito para el norte y a ver quien viene a la guerra saco un almirante no quiero sacar almirantes quiero terminar las ideas diplomáticas cuanto antes tengo aquí uno de nivel 3 que está muy bien este lo podría subir a nivel 3 también la verdad voy a ponerlos a nivel 2 por lo menos y este puede estar a nivel 3 perfectamente si acumula mucha pasta subimos las maravillas vale creo que en París podremos utilizar la de cual es esta de aquí se puede utilizar porque a los franceses obviamente los vamos a aceptar y a los ingleses también entonces igual aquí podemos utilizar la torre de Londres es que es un poco pocha la torre de Londres también la verdad vale esto habría que matarlo a Florida le estoy dando pasta ¿no? Nueva Holanda tiene mucha pasta debería poder con los nacionalistas no me jodas con la pasta que le estamos metiendo vamos a no mirarlo de momento pero un rato iré a mirarlo vale vamos a bloquear aquí con la flota vamos a crear la guerra y ahora que podemos hacer por conquista obviamente vale puedo llegar hasta aquí ¿con quién estamos en guerra? vamos a ver Tuakia Constanza rápidamente echarles vale vamos a ocuparlo todo rápidamente vamos a ir convirtiendo voy a convertir las provincias anglicanas no mejor vale y ahora vamos a seguir a estos países pequeñitos la idea es baseizar a Frisia ¿vale? vale 38 de AE yo creo que nos lo deberíamos poder tanquear la verdad mientras tanto vamos a subir con países indignados voy a hacer más reclamaciones a Inglaterra y Frisia voy a dejar de subirle reclamaciones y voy a subir con países indignados también cae Constanza por cierto ha caído todo vale vamos a juntar las tropas tu 20 aquí estamos en guerra con Suecia Suecia le podría quitar algo está colonizando no no está colonizando o sea que no creo que le podamos pillar nada de interés la verdad con la flota vamos a bloquear voy a llegar hasta aquí not yet vale me da paz Ravensburgo de Ravensburgo no quiero nada tío o sea que me parece bien lo que sea que me den no tengo diplomáticos debería aceptarlo es que no quiero saquear no quiero saquear van a esperar un poco no tengo prisa por dar la paz le están invadiendo lo único se lo van a recoger pero bueno se muere el ingeniero militar se pone uno de nivel 3 no podemos permitir la verdad vale y aquí Hamburgo molaría quedárselo la verdad molaría que Hamburgo fuera nuestro molaría tener aquí el poder comercial realmente pero bueno ah tengo aquí el buque sueco un galeón barco pesado que guay que guay vale bueno para que luego digáis que no hago esfuerzos por formar países bajos chicos y luego que nos falta Geldre Geldre va a ser más complicado yo creo o sea Geldre habrá que esperar un tiempo a que se baje la expansión agresiva por aquí por lo menos porque no me quiero comer una coalición del Seer una coalición del Seer yo creo que nos mata que flipas vale y mendigos del mar a lo supo lo podríamos hacer ¿no? esto yo lo veo cuando necesitemos sacar un almirante tocho o algo tío cae dis marchen tengo 96 de tradición no vale que locura no suelo tener tanto vamos a traer aquí a un ejército ¿no? ah es por la menor reputación diplomática a mitad de precio lo podríamos poner a nivel 5 ¿qué cultura es? es inglés voy a subirlo vamos a poner a nivel 5 ese gacho vale vamos a mandar a la flota a Estocolmo voy a mandar este ejército por allí bro tenemos aquí una flota maravillosa para que te montes y no des por culo igual nos vencen en en mar interior pensándolo fríamente no porque se opeta mi flota de comercio lo típico vale obviamente pillamos 50 diplomático bienvenido sea vale desembarcamos en Estocolmo Estocolmo tiene aquí el puerto o sea que creo que lo estamos bloqueando y este ejército debería poder pasar por aquí a voluntad no sé que podemos hacer muy bien por aquí Dinamarca me daría vasallaje hostia Dinamarca vasallo y devolverle cores sería la polla pero claro no lo puedo vasallizar ahora que putada sería el final ideal de Dinamarca que sea nuestro vasallo tío una universidad en Utrecht para mí sería un poco el final ideal de Dinamarca pero claro no le puedo devolver cores ahora no le puedo devolver cores ahora porque entonces no me querrá dar el vasallaje vamos a hacer aquí una brecha pero bueno quizá le puedo romper alianzas voy a absolutismo anual no es cuanto absolutismo tendremos no creo que mucho la verdad hostia que me están liberando cosas no me he percatado vale pues voy a darle paz ya a Suecia ¿no? need un diplomático voy a traer el Ducao vale dinero dale le doy paz incondicional fuera vale esto está al 99% realmente tampoco quiero nada de estos pero les podemos pedir reparaciones me gustaría que nos liberasen esto bastante voy a dar esta paz primero sin saqueo y esto es Hamburgo a ver podría haberle dado paz a Hamburgo realmente les podríamos meterlo de desviar comercio no me quieren dar su dinero están totalmente asediados no tienen forma de de conseguir nada y no me dan paz macho no me dan huevos los comerciantes se quejan pues quejense señores comerciantes quejense vale y Frisia vasallo a ver como se queda la cosa vale pues ahí está vale esto nos acerca un montonazo tengo un diplomático libre o sea un colono libre perdón seguir haciéndonos con esta isla y este que pasa que nos hemos quedado sin explorador no ya pero es que ahora mismo el otomano atacando a Aragón conquista otomano de Abelino ok bueno no se que hacer con tanto poder militar salvo desarrollar pues voy a desarrollar mucho las provincias con fortaleza porque siento que son provincias muy útiles vale entonces ahora habría que ir integrándose a alguien supongo que ha fueado alguno de estos podemos a ver tampoco tengo por que integrarme a nadie realmente Hainaut habría que hacerse con Hainaut entera también no se como coño era conquistador de celua me sigue dando vasallaje Dinamarca vamos a por el es que me parece buen vasallo chicos mirad todos los cores que tiene mirad todos los cores que tiene hola unión personal a la muerte del monarca bueno no tenemos todavía matrimonio real ya aquí tenemos consorte perfecto vamos a mejorar las relaciones si no las tenemos ya mejoradas no vale empezamos a tener pasta pero lo que digo vamos a aprovechar para acumular y hacemos la maravilla que está muy bien intentamos poner el nivel máximo vale me gustaban regalos etcétera es que eso tiene una provincia ¿no? tiene dos que hay una posible futura guerra contra estos pues las reconquistamos hacemos el buque insignia holandés ¿cómo sería el buque insignia holandés? un 325 bueno está mal a ver sería un barco pesado obviamente el Wapen Von Nassau oh tenemos una especial moral de flota vamos a ponerla reservarla Jolly Roger velocidad de movimiento es muy útil cañones y poder no poder comercial no amplitud de combate diría yo velocidad mola mucho pero vamos a poner moral ya que podemos hacer como una especial por ser holandos ¿cuánto ganó el mes? 74 está bien teniendo en cuenta que no estamos dejando mucha pasta en los vasallos para que estén tochos espero que el de Holanda colonice o algo tío Brasil lo veo tocho a Brasil lo veo bastante bastante tocho y Florida ha limpiado a sus rebeldes creo que eso es buena noticia buena señal la verdad vamos a atacar Uka sí vamos a ello que vamos a atacar a United Kingdom y hay que pegarle a a los a los estos a los franceses también a los a los portugueses que digan perdón mira mejor relaciones a ver puedo esperar a vasallizar holanda ¿no? bueno esto nos va bien nos va a venir muy bien para hacer baseos en el imperio es que es una forma de expandirse por el imperio muy guay vale voy a dejar de subir relaciones tan a saco aquí voy a intentar hacer más rápido la Dinamarca vamos a garantizarle pero es Luxemburgo por ejemplo que nos lo hemos llevado un poco por la cara pues está bien vaya así ya nos quitamos Dinamarca lo tenemos de vasallo le podemos devolver cores cuando queramos toma ya no estoy ya vale y y vale voy a mandar este ejército aquí y esto lo vamos a mandar para el sur para Portugal se muere ya la consorte que sad ¿no? joder apenas han vivido unos años juntos que triste tío pobrecitos vale 85 creo que un mes más si lo tenemos o dos y sigo que con el poder diplomático la reputación diplomática extra podemos hacer más más vasallos fijo un mes más me ha pasado otra vez de puntos pero ya he desarrollado alguna provincia a remolariar idealmente esperarse está en reconfrancia tomar el núcleo feroe paso tengo diplomáticos ahora sí que tengo diplomáticos Lothester vale podemos pasar a Lisboa vamos para allá vale me gustaría sacar aquí un ejército mercenario o algo por el más tranquilo no sé si este necesariamente pero igual este que es más barato vamos directos a su capital vamos a bloquear sin almirante que vamos tío porque nos la suda todo entonces tengo dos barcos especiales bueno claro es que el otro está con la otra flota ¿no? vale vamos a asediar por aquí va a estar creando tropas Inglaterra igual no tenía muchas creadas la verdad va a tener a la veiro podríamos ir a bloquear Portugal realmente debería acabar antes la guerra con Portugal que con Inglaterra pero bueno siempre mola joder Inglaterra la verdad Inglaterra de Lisboa revuelta en Kauks bueno ahora mandaremos algo tenemos el Wapen Von Nassau o Fan Nassau no sé cómo se diría la verdad vamos a Dumeries a ver podría partir en dos el ejército la verdad a ver vamos a devear algo ¿cuál es la provincia más barata de devear? mira podemos buscar alguna que quiera subir a nivel 3 por ejemplo Londres Londres claro es que Londres ya se podría subir a nivel 3 el nodo a ver pero Londres no está mal ¿no? ahora vamos a mirar por cuesta de desarrollo claro es que si tuviéramos ya la institución Cantabria mira Leicester Leicester es muy buena claro pero yo quiero algo de militar Oxford por ejemplo Oxford que nos dé poder militar a tope vamos a poner coste de desarrollo vamos a desarrollarlo como cerditos vale se ha convertido en una mega ciudad de la mañana a la noche pero bueno ahí le podemos meter edificios y tal o sea que está bien vente a bloquear aquí vale nos hemos encontrado a la flota inglesa van con almirante está un poco igual la verdad vale obviamente los rebeldes pues no mola tenerlos pero ya los limpiaremos vale estamos bien de colonos revuelta en nuestros amigos daneses es el ejército de Inglaterra no lo veo muy tocho la verdad Inglaterra le podríamos quitar terra nova entera para 13 colonias vale cae Lisboa bueno esto casi de por ahí de momento cae Montgomery vale este lo vamos a hacer en automático y ahora en cuanto ocupemos Dumnories tía que molaría que les sean rebeldes que hemos ocupado aquí Osnabruk a ver sin saqueo lo vería está bien tío vamos a ir mejorando relaciones mientras hacemos esta guerra que hay mucha indignación lo noto vamos a por estos tíos deberíamos reventarles además nuestras tropas son buenas en ataque aunque me he comido un menos uno riquísimo cae Ébora perfecto a Portugal le podremos dar paz pronto de Portugal queremos el cabo de acordarse vale voy a partir este ejército en dos a ver de aquí no deberían pasar ya los ingleses o sea que voy a dedicarme a asediar toda la isla principal vale tienen fábricas aquí necesitamos fábricas para una misión vaina vamos a asediarlo todo vale vale ya vamos a irlando y aquí le podríamos devolver alguna isla a Dinamarca si no me equivoco eso está bien a ver aquí quiero bloquear voy a traer aquí parte de la flota vale y batalla naval aquí no 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 le he liado vale está quieta perfecto vale Gerard nos preparamos para cruzar Irlanda que tal vamos con Inglaterra lo estoy madiendo Francia también con Portugal que diga perdón era francés británica colonial vale voy a intentar dar paz por aquí ya porque no creo el rasquemos muchísima más puntuación quiero el cabo no me lo da es por fortaleza no es que no le va a rascar muchísima más puntuación a Portugal eso está ocupado por rebeldes poco putada esto poco putada eh porque no sé cómo le vamos a rascar puntuación a Portugal ahora bueno vamos a de momento a ver si lo puedo intentar mirar en la paz general si no vale esto lo vamos a pillar también este tío lo quería subir yo al nivel 5 pero bueno vamos a aguantar un poco vamos a cruzar a a Irlanda y la esfera había que devolverlas ¿no? si a Inglaterra le queremos quitar muchas cosas en realidad a ver Inglaterra queremos que acabe desapareciendo obviamente creo que no engañamos a nadie creo que nadie se sorprende ¿qué hacemos con Portugal tío? podemos esperar que Francia le dé paz va a ser una guerra muy larga supongo celebes del sur tengo un un colono vamos a intentar ir colonizando todo esto y el mercader yo que sé tío estuviéramos Malacca aquí transferimos ya podemos transferir en América supongo tenemos buen poder comercial la verdad tengo ganas de ser naranja eh tengo ganas de ser naranja nos falta Gloucester por aquí y es que está la flota en mis base y se peta la de los ingleses es increíble esto vale vamos a empezar a hacer la maravilla equilibrio y lealtad de la burguesía va a estar bien eso vale un ejército tocho aquí de los ingleses no sé muy bien dónde va a Ulster supongo porque no debería poder salir pues venga vamos a zurrarnos aquí con los ingleses a ver si ganamos esta batalla que no lo sé seguro menos dos me he comido fresquísimo nos vamos a tener que retirar joder nos han dado bien nos han dado bien hay que reconocerlo alguien sugirió que tomásemos ideas de calidad para que fuese un poco mejor nuestro ejército no lo veo mal de siguientes podríamos pedir calidad a ver el problema es Portugal ahora mismo porque a Inglaterra le podemos dar como queramos es que Portugal no va a querer a ver si pasa el tiempo mucho y tal pues aún y es que Portugal no tiene colonias tío Colombia Colombia se lo están ocupando mis colonias ¿no? más o menos y estos ejércitos de Brasil podrían moverse un poco ¿no? ¿qué hago? traigo tropas a... mira están aquí asidando los de Antillas ¿qué hago? traigo tropas por aquí tío si les asidamos algo a Portugal nos han dado bien los ingleses tío no me lo esperaban mucho la verdad ahora en teoría yendo con los con los mercenarios deberíamos poder ganar bien pero claro podría ser defensor de la fe hombre no es mala ¿no? pero claro a ver en qué pollo me meten en el imperio hay que invadir la India un poco también eso va a ser extraño a ver si asidían esto mis vasallos supongo que sacaremos más puntuación pero que aquí parece que le van a liberar un... esto es de Bretaña también Nicaragua es de Bretaña que curioso me ha sido una buena forma de entrar en Colombia un poco esta zona ahí va me han atacado me han aniquilado a los mercenarios ¿no? yo no me he fijado mierda aquí la idea sería que les ganamos pero es que no creo que les ganemos a ver puedo intentar baitear y que se coman ellos el menos algo pero estoy un poco cansado de perder batallas vale nos han quitado cartagena si está menos 49 ¿ves? vale puedo quitar islitas por aquí supongo es que si no quito eso a Portugal por lo menos que sentido tiene vale si hago aquí marcha forzada llego antes que él 2 de marzo y yo el 27 de febrero vale se me ha bloqueado a él también vamos a reforzar le voy a comer su menos algo espero ah si no gano así pues no sé cómo vamos a ganar no es que nos dan duro ganamos ahí por ahí tenemos rebeldes no se me olvide igual me lo han matado mis vasallos no cago le persigo supongo que deberíamos o sea hemos ganado lo cual está muy bien así se retiran Donerral si no pasa un mes con suerte la aniquilamos creo que la aniquilamos porque no pasa un mes las hemos comido aquí un menos uno aquí es que va a pasar un mes Desmond creo que es menos dos Desmond es menos dos por experiencia ahí están sin moral pasa un mes tendría que despegar un poco igual ya que va a ser a Donegal otra vez oh no es aquí menos cero Portugal lo ocupó bajo Limpopo eso es fucking Sudáfrica tendría que haber sacado aquí mercenarios tendríamos que haber sacado mercs ahí Portugal está menos 46 duración de la guerra duración de la guerra menos 17 no pinta muy bien vale pasa el mes y pongo marcha forzada bien coño at long last vale pues con esto está bastante vencido terminado con Suecia por cierto aquí está la flota inglesa venimos a bloquear aquí como unos chats vamos a asombrados de Manpower ahora como mola se convertirá en Yu ojalá capturar el book en signo inglés me llaman sin ilusión a ver si no lo que puedo intentar es quitarle las cosas en la paz general tampoco me parecería muy grave hay que ocuparlo mierda vale tenemos que mandar ahí la flota pues con un ejército a ver tampoco es el fin del mundo con un almirante ¿no? pedazo de almirante vale pues venga vamos a mandar este ejército ahora para para allí ahora le podría mandar al otro ¿no? realmente podríamos mandar al de Lisboa para eso lo tenemos ¿qué tal van los rebeldes? aún les queda digo es que si dejo estos protegidos igual se dan aquí rebeldes o cualquier mierda vale estos que se reparen un poco vamos a esperar un mes más por lo menos y vamos a incluso darles un mes más no tenemos excesiva prisa estos que se van recuperando estos en cuatro años vale lo único que aquí igual Francia da paz ¿sabéis? vale a ver todo esto se podría conquistar también la verdad vale es que lo importante es hacernos con el cabo tío ¿qué tal vamos en América? vencemos perdemos aparte que aquí ganamos esto me molaría quitárselo también no me importaría hacerlo todo core es que podríamos dar una buena paliza aquí a Portugal la verdad o menos coste provincial marcador de guerra esto es muy tocho voy a pillarlo vale tenemos desgaste pero con suerte así digamos esto rápido y reparamos los barcos porque ahora es más barato pillar provincias ¿sabéis? mirad ahora ya me darían la paz también es que lo estoy mirando esto en la otra paz ¿no? pero bueno yo podría pillar aquí estas cuatro y aquí cinco provincias por lo menos o es barato esto oye pues si le podemos quitar la colonia tío ¿se puede conceder Colombia o algo así? no creo vale pero podemos conquistar aquí sin ningún problema vamos a sacarle más puntuación a ver por el poder administrativo mierda hemos perdido barcos no ahora debían estar muy tocados vamos a reparar y liberar todo esto creo que he perdido un barco solo los comerciantes se quejan chico ¿y yo qué quieres que haga? vale eso molaría ir dando paz ¿no? pero bueno esto está bastante ocupado ¿cuánto está Portugal? menos 84 no está al menos 84 realmente hombre esto habría que quitárselo también ¿no? pero que si prefiero quitarle la colonia ¿no? la costa por lo menos no sé si vamos a poderle sacar el 100% puntuación a Portugal es que no sé dónde saca tanta puntuación tampoco le veo tan extendido a Portugal ¿no? pero yo sé tener Australia y tal y lo tenemos nosotros vale me ha determinado Buru esto podríamos partirlo más realmente vale otra colonia a ver podríamos pillar estas para intentar limitar un pelín a los europeos ahora Portugal tendría que quitarle más colonia realmente en plan así a nivel de prioridades no voy a hacer esto ¿pero esto dónde? protección del comercio es que el 2 de disturbio nacional ya veremos qué nos da luego ¿no? pero Portugal menos 65 tío esto me lo da este está a punto vamos a esperar un pelín más termina este asedio a ver si nos lo da con eso tengo un poco más de astil y tal tampoco creo que le esté pidiendo tanto ahí va que este no se lo puedo mandar vale pues podemos bastante a Portugal creo a ver si tengo que hacer cores aquí realmente voy a esperar un poco a que pase el tiempo ¿ves? se le han quedado colonias colombia holandesa oye esta no se le había quitado al final no se le había debido quitar vale a ver tengo muchísimo administrativo no tengo diplomáticos para enviar seguro vale a ver conceder las colonias siempre lo veo bien y quiero todo este nodo vale joder vaya pedazo de paz ¿no? vaya pedazo de paz vamos a pasar un mes para que se queden los territorios de las colonias tengo el nodo entero prácticamente vale por eso nos va a faltar el red chicos a ver si lo podemos conseguir en la siguiente sesión tengo que traer de vuelta vale aquí hemos completado la misión colonizar el cabo lo hemos completado nos da 300 ducados y descubrir australia que también nos lo da una almiata de tradición 80 está bien vale no hay tanta sobre extensión hay que limpiar a los rebeldes de bretaña y esto es voy a dejar aquí este ejército ¿vale? vamos a crear un ejército nuevo probablemente de hecho esto lo vamos a pillar ya vale lo que sí que voy a traer de vuelta va a ser a la flota y puedo mejorar los cañones vamos a hacer un ejército nuevo el ancho ahora mismo 30 ahora puedo hacer este y luego cambiarlo la verdad matamos a los rebeldes ahora vale pues eso nos va a faltar puedo empezar a integrarme este probablemente podamos ya el 48 vamos a empezar a subirle relaciones y bretaña cuando podemos sentenciarla en breve podríamos voy a hacer una red de espionaje vale veraguas perfecto este me gustaría darle dinero también cuánto ganamos 76 bueno de momento vamos a esperar un poco celebes del norte esto casi mejora la compañía ¿verdad? si creo que mejora la compañía a ver me lo tengo hasta 8 está la partida que os gusta a ver efectivamente bueno voy a acumular dinero de momento aparte estamos con pocas colonias ahora justo vamos a matar a los rebeldes tenemos corrupción y tenemos sobre extensión o sea que estar un poquito tranquilos voy a ir quitándome eso algún vasallo pero realmente lo único que me interesa quitarme con cierta prioridad es este o sea que relación mejora 137 va a ser duro llegar al 100% con él tengo que colocarle cositas ¿no? a ver dónde está esto era frisia ¿no? frisia 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 a ver y pone religión y tengo que colocar pariente en el trono debe ser una monarquía y no le puedo cambiar el gobierno ¿verdad? creo que el desvío de comercio también te daba opinión pero vamos que creo que deberíamos llegar a 200 con él ahora fácilmente a ver tenemos 3 años y nada por cierto sea la siguiente institución me pregunto si me puede saltar a mí a ver qué son las fábricas sí debería podernos salir a nosotros de todos modos vamos a intentar hacer alguna más Dios la pasta quedan algunas flipas estas 3 las quiero hacer bueno chicos lo vamos a dar por aquí por hoy gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao chao